No ha sido fácil pero en la lucha estoy puesta pa' lo mío Sigo siendo mío si los números crecen sin batallar en mi mundo Y yo me suelta, luchando por lo mío estoy resuelta Viviendo este sueño estoy envuelta Al que se ponga bruto hay cuarenta pa' que tú veas que en lo mío siempre soy envuelta Y al bueno te estiro pa' que vean que no relajo Mi cabeza en un cabajo pa' salir de lo difícil siempre le pongo trabajo Fuerte la baby le mete, aunque me tiren sigo revivando pa'l frente Pa' la vida tenemos el machete, tranquilo caballo llegó tu jinete No necesito de nadie, ni falsos verdes que me cuadren Si al final estoy sola y nadie ve por nadie, cuidado y no te me desmayes He mirado mi caída a la vez pronta, los ojos me abrazan, la sonrisa me desmontan Estoy subiendo y subiendo y uno bajando porque nadie me envía Y yo me suelta, luchando por lo mío estoy resuelta Viviendo este sueño estoy envuelta El que se ponga bruto hay cuarenta pa' que tú veas que en lo mío siempre soy envuelta Ahora todito me llaman, ninguno al principio me la daban Me trataron de mierda y la mierda son ellos, ahora vuelve y se rebaja Tranquila en el camino sigo, mientras camino barro el piso contigo Si te da el frío chamaco escóndete, no salgas que no doy abrigo Tengo que subestimes y ahora dime, quien está matándolo con pena y quien domine El estilo que traigo como un voy viene, vuelvo y te arrastro por el suelo No hay nadie que la monte, estoy en vuelo No te muerdas mamita, no hay consuelo Ha sido fácil pero en la lucha estoy puesta pa' lo mío Sigo siendo mío, si los números crecen sin batallar en ningún río Estoy resuelta, luchando por lo mío estoy resuelta Viviendo este sueño estoy envuelta Al que se ponga bruto hay cuarenta pa' que tú veas que en lo mío siempre estoy envuelta ¿Qué? El cielo empezá cuatro Néi, día o nevi DJ, you the music Marty, you know Jajaja 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 Gracias por ver el video